Roma, de Alfonso Cuarón, se coronó como la mejor película extranjera en la edición 91 de los premios Oscar que se celebran este domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles. El filme semi-autobiográfico del realizador mexicano superó a sus contrincantes Capernaum, Líbano, Never Look Away, Alemania, Soplifters, Japón, y Guerra Fría, Polonia, de su gran amigo y colega Pavel. Paulikowski, quien obtuvo el galardón en 2015 por IDA. Si bien la ganadora era la más fuerte contendiente en la categoría, la cinta polaca, también en blanco y negro, tenía grandes posibilidades al ser la segunda favorita y además, competir. A mejor fotografía y mejor director. Roma, la primera producción en español de Cuarón desde Y tu mamá, también, 2001. Se convirtió en la primera película mexicana en llevarse la estatuilla dorada en esta categoría. México había sido nominado a este premio de la Academia, que reconoce a un filme de habla no inglesa, en ocho ocasiones anteriores. Macario, 1961. Ánimas Trujano, 1962, Tlayucan, 1963, Actas de Marusia, 1976, Amores Perros, 2001, El crimen del Padre Amaro, El laberinto del Fauno, 2007 y Beautiful, 2011. El realizador peleó por primera vez a la estatuilla dorada al mejor guión original por Y tu mamá, también, que, curiosamente, no estuvo considerada en la categoría de mejor película extranjera. El galardón de esta noche se suma al Globo de Oro, BAFTA, Goya y Critics' Choice Movie Award, entre otros más premios que ha obtenido Roma como cinta no hablada en inglés. La historia basada en su infancia y en la empleada doméstica Cleo y Alicia Aparicio, que aspiraba a diez premios en total, incluido el máximo a mejor película, es la octava producción en idioma español en obtener el reconocimiento. La primera en llevárselo fue La Española Volver a Empezar, 1982, y el año pasado, La chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Se alzó con el galardón en esa categoría. Italia es hasta el momento el país con el mayor número de premios a mejor película, con 14, y le sigue Francia con... 12. España aparece en el tercer sitio con cuatro estatuillas. El galardón en esa categoría.